La mesa. Tébel. Tébel. La mesa está puesta. Tébel gassettosarete imas. Tébel gassettosarete imas. Una silla. Isu. Isu. Se coloca una silla. Isu ga setchi saれて imas. Isu ga setchi saれて imas. La cama. Betto. Betto. La cama está hecha. Betto ga tsukurarete imas. Betto ga tsukurarete imas. Un sofa. 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 Se sienta un sofa. Sofa ga suatte imas. Sofa ga suatte imas. Televisión. Televi. 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 La televisión se enciende. Televi ga tsukimasu. Televi ga tsukimasu. Un refrigerador. Leizouko. Leizouko. Un frigorífico conserva. Leizouko hokan shite oります. Leizouko hokan. Horno. Oubun. Oubun. El horno está cocinando. Oubun de chori chu desu. Oubun de chori chu. Un microndas. Un microondas se calienta. Ten si lenji wa ka netu shimasu. Ten si lenji wa. La cafetera. Coffee maker. Coffee maker. La cafetera está hirviendo. Coffee maker ga irete imas. Coffee maker. Una tostadora. Una tostadora. Toaster. Toaster. Una tostadora dorada. Oogon no toaster. Oogon no toaster. El teléfono. El teléfono suena. Denwa ga na'te imas. Denwa ga na'te imas. Un ordenador. Compiuta. Compiuta. Una computadora. Está funcionando. Compiuta. La lampara. Lampu. Lampu. La lampara brilla. Lampu ga hikari mas. Lampu ga hikari mas. Un espejo. Cagami. Cagami. Un espejo refleja. Cagami ga hancha shimasu. Cagami ga hancha shimasu. La alfombra. Carpeto. La alfombra d'ecora. Júutan ga kazaraれて imas. Júutan ga kazaraれて imas. Un reloj. Klock. 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 Un reloj lo indica. Tokei ga shime shimasu. Tokei ga shime shimasu. El armario. Cagami. 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 El armario está ordenado. Cagami. 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 Una escoba. Brashi. Brashi. Una escoba limpia. Hóuki de o soji shimasu. Hóuki de o soji shimasu. La basura. Gomibaco. Gomibaco. La basura se acumula. Gomi ga tamaru. Gomi ga tamaru. Un aspirador. Shinkuu. Shinkuu. Una aspiradora apesta. Soji ki wa suimasu. Soji ki wa suimasu. La lavadora. Sen taku ki. Sen taku ki. La lavadora lava. Sen taku ki wa arayimasu. Sen taku ki wa arayimasu. Una seca dora de ropa. Irui kan sou ki. Irui kan sou ki. Se seca una seca dora. Dライヤー de kawaka shimasu. Dライヤー de kawaka shimasu. Ducha. Niwaka ame. Niwaka ame. La ducha es refrescante. Shawa mo sawa yaka desu. Shawa mo sawa yaka desu. Una toalla. Taoru. Taoru. Sekar con una toalla. Kawakasuta me no taoru. Kawakasuta me no taoru. El shampoo. 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 El shampoo se lava. Shampoo wa arayimasu. Shampoo wa arayimasu. Shampoo wa arayimasu. Shampoo wa arayimasu. Shampoo wa arayimasu.